¿Una sensación de este empate con olor a decepción? Bueno, sí, porque se esperaba una victoria. Creo que Argentina ya sabía a lo que se iba a enfrentar. Un rival del cual la propuesta eran dos cosas. Era saltear líneas, ir a la segunda jugada y a partir de ahí crecer. Así encontraron el gol. A Argentina le costó mucho tiempo, sobre todo el primero, el primer tiempo adaptarse a ese tipo de partido. Por arriba no lo sufrió, pero sí que le costó poder entrarle. Este tipo de partido lo que se necesita cuando toca abrirlo, en este caso Argentina se puso por arriba del marcador, lo que tenés que intentar es que el tiempo vaya pasando a favor tuyo. Que el partido se asiente, que no haya errores, que haya seguridad y a partir de ahí ir manejando el resultado. ¿Para qué? Para que se aplome y después tal vez ellos se abrían un poco más, salían a buscarlo, pero bueno, encontraron rápidamente, encontraron el empate y eso les permitió seguir en su plan, que me parece no fue malo. ¿Para ganar la zona hay que ganar los dos que vienen? Bueno, no tenés margen de error, evidentemente hay que ganar.